Ah, por cierto, no se enfaden, que este video es solo mi opinión. Primero empezó enojado, porque yo decía que era mi opinión. A la mitad del video se enojó diciendo, es que querés imponer tu punto de vista. Y después vuelve a hacer énfasis en, es que era tu opinión, no entendí. ¿Tengo ganas de hacer algo? Estás enamorado y se lo noto, ya no pega como costollado. Estás enamorado y se lo noto, ahora mi juguete roto. En Uruguay crecía y vivía, haciendo mucho caso al señor policía. Jugaba al baque sin cansarse demasiado, porque por la noche tiene el pecho congelado. Y grita, goda, z, 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 baque toda se la meta. Y grita, goda, z, z, z. Estudio Derecho, pero tiene chepa. Hola, ¿qué tal? Me presentan. Yo me llamo Goldo, me encantan los nuestros. No busco bling bling con bajos presupuestos. Ven, haz clic que te lo muestro. No soy de Impel Down, pero vine del infierno. Agua fría, hoy se te acabó el termo. Un fan de One Piece que hacía este enatentao. Así como sumía un guillero. Mira, brother, brother, borderline, brother. Brother, brother, you borderline, brother. Dejó de copiar frases, usó frases de tu país. Epicardash. Brother. Mamá me dijo que el mundo es un mar lleno de tiburones. Y ya descubrí las razones. Así que mil perdones. Pero ya me has tocado los cojones. Cuando vi tus comentarios acerca de mi pasión, lo celebré como si fuese un gol. Qué buena suerte que alguien tan mayor me conceda sus tiempos para hacerme promoción. Y digo, bueno, es lo que hay. Ahora me toca el turno de sacarme un buen bite. Vine de Samurai, lo hice por la fiesta. Lo triste es que si te diste cuenta, pero te hiciste loco. Y subiste el video como que de chista hay poco. Si te hiciste loco. Viste mi donación y no te sirvió tampoco. Volvió el fan de One Piece, pero peor que nunca. Ese título sí funca. Me pasó una hora respondiéndole a un bite. Esa era verdad, pero no suena tan guay. Dicen por ahí que tienes chiquito el pene. Y que por eso tienes cara de nene. Prueba suerte y di que todo es meme. Ya sabemos que tan solo dices lo que te conviene. Solo lo hiciste por tu ego. Porque se supone que este sí que era tu juego. No abrir los ojos te hace el más ciego. Y amaneceme auto, todo el que jugó con fuego. Tengo ganas de hacer algo. Que puede marcar un antes y un después. Que seguramente Twitter se volvería loco. Y seguramente muchos youtubers de One Piece también. Yo tengo muchos mangas, pero los míos no los voy a hacer. Porque les tengo mucho cariño. Tengo ganas de comprar un manga de One Piece de segunda mano. Y romperlo en directo. O quemarlo. O triturarlo. A ver. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Pueden pasar cosas muy buenas o cosas muy malas. Ah, no, perdón que te me ofende. Podría decirte que tomas medicamentos pa' sentirte mejor. Y que aún así haces bullying a gente que está en la misma situación. Podría cantarte los malos momentos por lo que ha pasado este don. Y cómo pudiste provocarme una recaída desde tu salón. Podría contarte durante tres horas lo tonto que uno se siente. Cuando dedicas tu imagen y vida a hacer lo que pida la gente. Podría viajar al pasado y decirte allí que mejor ni lo intentes. Pero quiero que quede presente. Esto lo pude hacer desde siempre. Dive el internet. Te tiene tonto del bode. Guille. Sí que es que te vas a llevar todo el lote. Insensible es no responder a los golpes. Mejor mutea y de a poco responde. No vayas a hacer que hoy explote. Claro que eres un sensible. Claro que no eres tan malo. Claro que me respondiste. Pero te trajo un regalo. Te borraste de mis seguidores que hablaban de su depresión. La próxima vez, Guillote, te lo piensas mejor. Dive el internet. Te tiene tonto del bode. Guille sigue que te vas a llevar todo el lote. Insensible es no responder a los golpes. Y mira el guillote. Iba pa' admin y es un sensiblote. Dice la gente que antes el guille tenía mucho corazón. Y es que para siempre. Un día en su vida todo lo cambió. Era inocente. Un dulce niñito antes de él estirón. Pero un pariente. Su fiesta de cumple se durmió. Guille miraba la tarta furioso mientras seguía aquel ruido. La tarta de Luffy que toda su infancia el admin había querido. Su padre dormido. La jornada completa. Y es rentarte y ronquido. Su one piece. Z, 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 Z. Dive el internet. Te tiene tonto del bode. Guille sigue que te vas a llevar todo el lote. Insensible es no responder a los golpes. Te follo por torpe. Bienvenido a las chicas de torpe. Pala, pala, pala. Pobre Guille. Pala, pala. Pim, 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 pala. Pala, pim, pim, pala. Pim, pim, pala, pim, pala. El pobre Guille. Que solo quiere llamar la atención. El pobre Guille. Que lleva un año en su habitación. El pobre Guille. Que vino a YouTube en busca de aceptación. El pobre Guille. Que carga con una larga depresión. Es de universidad. Alto pibe, dramaturgo. Estudio derecho y por eso odia a los zurdos. Y es más, en notas siempre suele destacar. Por su facha, por sus fachas. Hizo rumbo al gobernar. Feminismo malo. Guille quiere igualdad. Aunque suene medio raro. Es la pura realidad. Nosotros somos tontos. Él nos va a salvar de pobreza. Y animes malos de verdad. Claro, coño, eso no lo he contado. Guillermo se dedica a criticarlo, dibujado. Dos vídeos por semana más que garantizado. Aunque es la misma mierda con distintos decoraos. Los fans de One Piece ofenden por todo. Los fans de One Piece se ofenden por todo. Los fans de One Piece se ofenden por todo. Es con Spike Family. No, pedazo de trolos. La hipocresía en todas partes. Eh, en serio tengo que enseñarte. Eh, entra a Twitter y podrás percatarte. Ah, no, perdón, que por cagón te lo cerraste. Entonces, ¿quién es el más ofendido? Y entonces, ¿quién nació más de cristal? ¿Quién se opone a afunar a los pibes? Y luego se aprovecha cuando toca Megamax. Cla, claro, clac, claro. Que hace falta bala. Cla, claro, clac, claro. Hace falta bala, será mala. Bala, 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 bala. A ti te hace falta bala. Bala, bala, bala. Hay algún médico en la sala. El pobre Giver, que solo quiere llamar la atención. El pobre Giver, que lleva un año en su habitación. El pobre Giver, que vino a YouTube en busca de aceptación. A el pobre Giver, que carga con una larga depresión. ¡Bala! One Piece me ha cambiado la vida, poco más que decir. Los comentarios de este video son oro. Oro. Son oro. Te pensaste que no habría consecuencias. Pero insististe y colmaste mi paciencia. Consideralo una buena reprimenda. Para la próxima silencio, pa' que aprendas. Yo no quería, pero me he visto obligao. Creías que un fanboy no podría, pero chao. Caldeadito y vacilao. Y ni esto contrarresta las perritas que has soltao. Me das pernita, nunca te conocí. Pero todo esto te pasa por infeliz. Yo me sé de 20 shones, mejores que One Piece. Pues yo sé de más de 30 que ya están hartos de ti. Te borlas de mí por chuparse la oda. Pero al menos no lo hago porque ni que esté de moda. ¿Borderliner, broda? Eso no me preocupa. Yo me burro de ti por cómo te la autochupas. El más fanboy de One Piece, chico listo. We are y el Bigs nos saque mis himnos. No, no me da pena admitirlo. Vergüenza me daría ser el más fan de mí mismo. Eso, eso sí que es triste, pero tranqui. Mucho más que cualquier flashback de One Piece. Y ¿sabes qué es aún más triste? Lo de responder a un beef tan solo tirando chistes. Ala, pim, 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 mala. Cargamos la 9 milímetros. ¿A quién votaste? Al frente, pum. ¿A quién votaste? Al partido ecologista, pum. Por, por ecologista de mierda. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirles, pa' divertirles, pa' divertirles. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirles, pa' divertirles, pa' divertirles. Gracias por ver el video.